El Senado de la República aprobó entregar la medalla Belisario Domínguez al empresario Alberto Bailleres González, a quien señalan como generador de empleos, filántropo e impulsor de la salud y la educación. Este año también mandamos un mensaje muy positivo a la nación de reconocer a nuestros empresarios, de reconocer a sus emprendedores que son generadores de riqueza y generadores de empleos de calidad. El acuerdo para otorgar la presea al empresario de 84 años de edad fue rechazado por las bancadas de oposición. El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República no acompaña la propuesta de otorgar la medalla Belisario Domínguez al ciudadano Alberto Bailleres González. Consideramos que el ambiente que vive el país, que el debate político, que el debate público que se ha instalado, hace que no acompañemos la designación del señor Bailleres González. Incluso reprocharon que la medalla no sea otorgada el día 7 de octubre, tal como se hacía durante 50 años. Es tanto como si se pidiera cambiar la fecha del grito de independencia o del desfile de la revolución. La fecha era el 7 de octubre y así lo fue durante 50 años. Aún he dado los pocos eventos durante el año al cual el presidente, el jefe del Ejecutivo, va a otro poder y no toma la palabra. Ha sido porque hemos privilegiado el tema de los consensos antes de la fecha. Y en medio de toda esta polémica, la medalla Belisario Domínguez será entregada el próximo jueves 12 de noviembre. Desde la Ciudad de México, en la Cámara, José Luis Campos, Jessica Murillo, Noticias TBC.